1, 2, 3 ¿Cómo le vamos a cantar a Aislinn? 1, 2, 3 Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to Aislin Happy Birthday to you Muy bonito, cantas igual de bonito que tu papá Oye, pero cántale fuerte a Aislinn otra vez, una vez más 1, 2, 3 Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to Aislinn Happy Birthday to you Ay, qué bonito le cantaste Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you ¡Gracias!